Y así iniciamos una transmisión más de este subprograma We the People por esta subradio por internet MagicLatinosVegas.org La otra cara de Sin City Desde Las Vegas, Nevada Para el mundo Y hoy, dando otra vez Se tiñó de luto nuestro país Ante un hecho de violencia y odio Al menos 14 estudiantes y un docente mueren en el tiroteo En una escuela primaria de Texas El asesino también falleció El gobernador de Texas, Greg Abau Dijo que el atacante fue baleado por las autoridades Era un ex estudiante de la escuela Ovalde Una ciudad de mayoría latina cerca de San Antonio Las víctimas estaban en los grados segundo, tercero y cuarto de la primaria Mi más sentido pésame para todas esas familias que perdieron a sus niños Accidentes de carro Peralta Love Group Abogado y consultor en leyes Un amigo leal de los latinos 702-758-8700 Y está en el 2630 Sur John Boulevard Las Vegas, Nevada 89-146 Espíritu de México Joyería de plata de alta calidad Hecha por artesanos de Taxco, México Laura Fedman 702-238-43-74 Y Espíritu de México Se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall Sobre la Maryland Parkway Irvin Parra 702-355-0101 Sin City Computer 11 años atendiendo a la comunidad latina Arreglando computadoras y latos Buenas tardes Héctor Buenas tardes Tema de hoy Paraísos fiscales Infiernos de las economías Antes de comenzar No podemos menos que sumarnos al repudio Que nos causó el conocimiento de este luctuoso suceso En una localidad de Texas Donde volvió a repetirse La acostumbrada noticia De un hecho sangriento Un hecho de odio Y que no podemos caracterizar Como una expresión solamente individual De una persona enajenada Esto ya forma parte Del patrimonio cultural Del país Lo que nos lleva a preguntarnos Hacia dónde nos dirigimos En una sociedad Que contempla O mira hacia otro lado La inacción De la política Frente a sucesos De esta naturaleza Que ponen En entredicho Las funciones De quienes administran La seguridad La salud Y la economía De los ciudadanos ¿Qué pasa Con una sociedad Que no puede Poner A cubierto A niños ¿Cuáles son los intereses Que están detrás de todo esto? Sabemos que El control de armas Es un motivo de discusión De larga discusión Por los grandes intereses Que existen En torno a esta industria Que incluye Por supuesto Los holding Militares Y empresariales Que lucran Con la redistribución De armas Pero Probablemente Eso no es La razón O la raíz Del problema Ciertamente La sociedad Está mostrando Un grado De descomposición Que se expresa En este tipo De eventos Y es esa descomposición A la que habría Que atender En primera instancia Porque El arma En definitiva Es el instrumento Pero hay que buscar La causa Mientras tanto Las armas Tienen Que ser Motivo De una legislación Especial Porque mientras Se soluciona El problema De una Salud Social Enajenada Hay que Estructurar Recaudos Que eviten Las masacres Es un primer paso Absolutamente Necesario Para preservar La seguridad De nuestros niños Eso no significa Que eso Soluciona el problema Eso va a requerir De un largo trabajo Donde Donde Distintas Comisiones Deberán Investigar Las causas Que llevan A esto Pero Mientras tanto Hay que quitar De los Enajenados De las manos De los Enajenados Los instrumentos De muerte Ahora Vamos A abocarnos A Lo que fue El título De este programa Y que como Todo En el universo Está relacionado En definitiva Con los males Que nos ativen El título Es Paraísos Fiscales Infiernos De las Economías Debemos Comenzar Diciendo O explicando Que es Un paraíso Fiscal Son lugares Donde Grandes O pequeños De esos Territorios Donde Se pueden Ocultar Capitales Alejándonos De la posibilidad De una inspección Y de un Requerimiento Tributario Estos Paraísos Fiscales Le permiten A individuos Y a Empresas Poner Fuera Del radar De los Organismos Que controlan La tributación Como dijimos Poner Lejos Del radar Capitales Que en muchos Casos No es Fácil Explicar Su origen Ni Cómo Se han Obtenido Pero Debemos Decir Que no es Una situación Nueva Esto Existe Prácticamente Desde la Antigüedad Pero a pesar De no ser Una situación Nueva No deja De ser Por supuesto Extremadamente Nociva Podríamos Señalar Que Por ejemplo En Alguna Isla Caribeña Los piratas Solían Enterrar Los tesoros Sostenidos En sus Correrías Navieras Solían Enterrarlos Para Ponerlos A buen Recaudo Los Paraísos Fiscales Tienen La Característica De Cobrar Una Tasa Impositiva Muy Baja Muy Baja Para Para poder Atraer Así Precisamente A capitales Que Se quieren Eximir De las Contribuciones Y por qué Decimos Que estos Paraísos Fiscales Se convierten En los Infiernos De las Economías Porque Porque Los impuestos Que Gravan Los Beneficios Económicos Y o Capitales Sirven Para una Redistribución En la Sociedad Que provee Servicios De todo Tipo Los impuestos Son los que Sistienen La Actividad De los Estados Salud Educación Justicia Todo ello Se hace Mediante La Contribución Impositiva Y Se maneja A nivel Universal Con el mismo Criterio En todos Los países Todo el mundo Siempre Tiene Por destino Llevar La mayor Parte De la Población Los beneficios De una Actividad Económica Que el Estado Regula Sin los Impuestos Sería Imposible La Existencia De los Estados Estaríamos En presencia De sociedades Anárquicas Si bien El exceso De impuestos Es Contraproducente La ausencia De los Mismos Todavía Es aún Más Dañina ¿Cuáles Son Estos Paraísos Fiscales? Son Numerosos Numerosos Existen Más De 45 Paraísos De este Tipo En el Mundo Y son De distintas Categorías Los Hay Radicados En Minúculas Islas Pero hay También Estados Nacionales Que Tienen Una Forma Especial De Paraíso Fiscal Al cual Denominan Legislación De baja Fiscalidad El Objetivo De esas Legislaciones Tan Laxas Es Atraer Hacia Esos Estados Atraer Precisamente Inversiones De gran Magnitud A las Que no Se Le Pide Ningún Tipo De Referencia O Explicación Esto Es lo Que se Llama Habitualmente Como Un O Secreto Bancario Y como Dijimos Antes No es Una Novedad Porque Se Viene Practicando Desde Hace Mucho Tiempo Durante El Siglo XX Fue El Centro Por Excelencia De esta Forma De Evasión Fue Suiza Donde Durante Todo el Siglo XX Y Fines del Siglo XIX Se Dirigieron La mayor Cantidad De Capitales Proveyen Que provenían De Herencias Que no se No se Querían Explicitar O Actividades Financieras Y Económicas De Dudosa De Dudoso Origen Pero Presiones Internacionales Pusieron Un Límite A Este Tipo De Actividad Y Si bien No ha Desaparecido En Suecia En Su Totalidad La Necesidad Como País Integrante De La Unión Europea De Darle Transparencia A Su Antividad Bancaria Ha Impedido Que continúe Con el Gran Volumen De Ingresos De ese Tipo De Capitales Espurios Que terminaron Dirigiéndose A Distintas Locaciones En el Mundo De Los cuales Podríamos Hablar Que se Trata De Una Larga Lista Podríamos Decir Que Hay En Todos Lados En El Caribe En El Extremo Oriente En El Cercano Oriente En África Y Como Señalamos Antes También En Algún País De Europa Por Ejemplo Caribe Norte Bermudas Bahamas Y Las Turcas Y Caicos Jamaica Caribe Sur Antigua Antigua Y Barbado Antillas Neerlandesas Aruba Dominica Y Las Vírgenes Británicas Y Las Vírgenes De Estados Unidos Caimán Granada Montserrat Vicente Y Las Granadinas San Cristóbal Y Mieve Santa Lucía Trinidad Y Tobago Belice Panamá Maldivas Estos Estos Son Algunos Ejemplos Porque Los Tenemos En Oriente En El Pacífico Las Islas Cudas Islas Fiji Nauru Nive Islas Marshalia Salomón Vanuatu ¿Qué nos Indica Todo Esto Que Indudablemente La Economía Del Mundo Tiene Un Agujero Negro Muy Importante Por Donde Se Enfuma Muchos Cientos De Miles De Millones De Dolores Para Dar Un Ejemplo Más Podemos Hablar De Gibraltar Gibraltar O El Famoso Peñuel Gibraltar Está En La Boca De Entrada Del Mediterráneo Es Una Posesión Inglesa En Las Arcanías Del Territorio De España ¿Qué Sucede? Que Es Un Paraíso Fiscal Están Registradas En Ese Islote 53.000 Empresas Cómo Cómo Operan De Muy Diversas Maneras Porque no Solamente La Evasión Sino La Multiplicación De Costos Que Se Hace Están Instalando Empresas Vinculadas A la Empresa Matriz A la Cual Se Le Remite Entre Comillas Un Producto Por Un Valor De Digamos 10 Unidades De La Moneda Que Usted Llegó Usted En Esa Empresa B Se Duplica El Valor O El Costo De Este Producto Y A Su V Se Remite A Una Empresa C Que Vuelve A Duplicar El Valor De Un Producto Con Lo Cual El Precio Original Llega Finalmente Al Área De Distribución Con Por Lo Menos Cuatro Vecas El Valor Original Ese Es Un Mecanismo Un Mecanismo Habilitado Por La Falta De Transparencia Que Hay Porque A Esas Empresas No Les Exige Una Actividad Económica Real En El Paraíso Fiscal Es Todo Números Facturaciones Prácticamente Un Un Flujo Digital Un Flujo Que Por Supuesto Ponen Lejos De la Del ojo De las Oficinas De Recaudación Tributaria Los Resultados De Estas Conductas ¿Qué pasa Con 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 Situación Legal De Esto No Hay Legislaciones Porque Son Territorios Soberanos Que A los Cuales No Se Le Puede Hacer Cargos Porque Su Legislación Interna Permiten Este Tipo De Operaciones Fraudulentas Y Uno Se Pregunta ¿Por qué No Hay Sanciones? Ya que Hoy Están En boga Las Sanciones De Un País Contra Otro De De Un Conjunto De País Contra Otros ¿Por Que No Sucede? Y Si Miramos El Mapa Un Gran Mapa O Un Globo Terrestre Y Empezamos a ver Todo Estos Paraísos Fiscales A Donde Concurren Por su Origen Por su Identidad Por su Vinculación Y Curiosamente Curiosamente No es solo Gibraltar La que está Vinculada Con Londres En general Todas Estas Todos Estas Territorios Tienen Una Importante Relación O la han Tenido En el Pasado Con el Reino Unido Y como Hablamos De Londres También Hemos Dicho En otros En otras Oportunidades Que es El Centro Financiero Del Mundo No es Wall Street No Wall Street Es muy Importante Pero Es Es Para dar Una idea Donde Donde Se Refugiaron Los Capitales De La Nueva Aristocasia Rusa De Economía Por lo Cuál Fueron Pasibles De Ser Sancionados Y Congelados Sus Bienes No Estaban En Londres Todos Los Super Millonarios Rusos Tenían Su Nero Ahí Porque Ese es El Centro De La Economía Mundial Así que Gibraltar Lo único Que hace Es Poner En Escena La La Cara Del Villano Pero Todos Los Demás Paísos Fiscales Están Relacionados O Vinculados En Un 95% Con El Reino Unido Y Seguimos Con Las Formas De Evasión Que Tienen Muchos Muchas Maneras De Actuar En El Área Naviera Por Ejemplo Podemos Ver Que Casi Es Imposible Discernir Que Transportan Desde Donde Lo Traen Hacia Donde Lo Llevan Quien Es El Comprador Quien Fue El Vendedor Y Con Mucha Suerte Podría Llegar A Reconocerse La Esencia Del Producto Por Ejemplo Un Busque De Transporte De Nombre Prestige El Pabellón O sea La Bandera Que Ostenta Para Identificarlo Para Identificar Su Procedencia Va A Más La Empresa Propietaria Liberia Liberia O sea Los Niños Del Marco El Propietario De Esa Empresa Ereo La Carga Es Una Empresa Suiza Pero El Holding O sea Conjunto De Empresas Es Rusia Y El Registro O sea La Habilitación Para Libre Navegación Es De Lichtenstein Los Desafío A que Puedan Disarmir De Que Se Trata Esto Porque Debo Reconocer Que Me Siento Perdido Los Principales Pabellones Que Transitan Nuestros Océanos Llamados Pabellones De Conveniencia Pertenecen A Malta A Ciprus A Hong Kong A Las Bahamas A Liberia A Singapur A las Islas Marshall A Vanuatu A Panamá A Irlanda A Holanda Podemos Seguir Hasta El Infinito Pero Si Lo miramos Con una sonrisa Una locación Denominada Jersey Es Si no El principal Uno de los principales Es Portadores De Plátano Habría que agregar Que esa locación No produce Plátanos Por 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 ejemplo Gibraltar Importa 150 Millones De atados De cigarrillos Importa 150 Millones De atados De cigarrillos Tiene Treinta mil habitantes Me imagino Cómo deben Estar Los pulmones Todos Pueblos De Tampas De Pumos De Primera Y Segunda Manos Estos Paraíso Fiscales Depredan Las áreas Vecinas Así como También Lo hacen Los Eufemísticamente Denominados Territorios De Baja Fiscalidad Como En el Caso de Irlanda Out Y Después Podríamos Pasar A Las Empresas Evasoras Sin Hacer Ningún Tipo De Juicio O Señalamiento Que ponga En duda La Honorableidad De Estas Empresas Podríamos Dar Algún Ejemplo De Alguien O Algo Muy Parecido Le suenan Los nombres Google Amazon Apple Facebook Trabajo Bueno Por ejemplo Jack Besos Entre Besos Es El Cero El dueño De Amazon Digo bien Entre el 2014 Y el 2018 Tributo El Cero Coma 98 O sea No llegó Al 1% De Toda su Fortuna Estimada Uno se Pregunta ¿Qué beneficio O qué Exención Impositiva Amparó Tan baja Retribución Y Contribución Tributal Cuando Está muy Lejos De la Tasa Que Normalmente Paga Por ejemplo En Estados Unidos Cualquier Ciudadano Hablemos De Ciudadano Que Tributa Obligatoriamente Parte De Sus Ingresos Bueno Estas El Que Distorsionan La Distribución De La Riqueza Son Los Impulsores De Las Desigualdades Económicas En Últimas Distancias De Los Signos Probablemente De Descontento Que Pueden Obtener Aquellos Que No Ven Por lo Menos En el Área De La Tributación Un Ejercicio De La Igualdad A Que Se Refiere La Constitución Que Dice Que Somos Todos Iguales Parece Que Unos Son Más Iguales Que Otros No Ante La Ya El Patrimonio De Yer Besos Durante La Pandemia Creció En 80 Mil Millones De Dólares Mientras La Mayor Parte De Sus Conciudadanos Perdían Sus Trabajos Bueno Vamos A Dejar De Enfocarnos En Yer Besos Porque en realidad Habría que dar Ejemplo De todos Los Demás Ya que De las 200 Principales Empresas Realicadas En Estados Unidos Se Calcula Que 9 De Cada 10 De Esas Empresas Evaden En Grandes Tantidades Su Tributación Y hay Otras Formas Espurias De Generar Incluso Internamente Ese Tipo Evasiones Localidades En Interior De Estados Unidos Que Han Tenido Un Achatamiento De Sotividad Económica O Un Importante Estancamiento Por La Desaparición De Las Industrias Principales Que Le Subministraban A La Población De Ese Lugar Una Suerte De Bienestar Comunitario Ha Llevado Que Muchas De Esas Localidades Impulse Una Descensión Impositiva Que Atraiga Dentro Dentro Del Territorio De Estados Unidos Atraiga Inversiones De Estos Gigantes Tecnológicos O sea Pequeñas Islas Caimán Dentro Del Territorio De Estados Unidos ¿Cómo Opera Esto? Bueno Si Se Bajan Considerablemente Las Tributaciones Exigidas En Una Localidad Es Muy Probable Que Esto Atraiga La Instalación De Alguna Empresa Que Quiere Beneficiarse Con Con Esa Reducción Impositiva Eso Hizo Que Por Ejemplo Una Ciudad En Oregón Prineville Consiguera Una Inversión De Dos Mil Millones De Dólares De De Para Instalar Un Centro Una Base De Datos Un Centro De Datos Por Supuesto Esto Va A Beneficiar Mucho A Esa Pequeña Localidad Pero Pero Va a Sustituir La Industria De La Madera Que Fue Su Riqueza Original Donde Toda La Población Trabajaba Porque Solamente Le va a dar Trabajo A 350 Personas Pero De todas Maneras Aún Con La Baja Recaudación De Esa Comuna Va a ser Suficiente Para Que Se Manejen Con Los Gastos Propios De Su Administración Local Tenemos Además Empresas Que Y esto Ya Es De Una Gran Magnitud Bueno Hablamos De El famoso Agujero Negro Hay Empresas Que Liquidan Bancos E Instituciones Financieras Absorbiéndolas Y Por Supuesto Depredando La Comunidad Financiera Esto Merecería Un Tratamiento Aparte En Otro Capítulo Pero Donde Por Por Ejemplo Exhibiéramos La Influencia Instituciones De Este Tipo Tienen En Movimiento Del Flujo Financiero Mundial Cuando Señalábamos La existencia De Tan Numerosas Locaciones De Para 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 Omitimos Decir Que Más de 400 Bancos Mundiales Operan Con Estas Con Estos Para Financieros Mundiales De Créditos Que Se Solicitan Pasan Por Estos Padraí Sofes Fiscales Y Las Diminutas Que Manejan O Por Lo Menos Son La Fantalla Para Manejar El Flujo Financiero Mundial La Capacidad Económica De Estos Para Isos Fiscales Si Se Lo Sumara Sería Superior A Los Países De La Unión Europea Más Importante Sumados No Tenemos Posibilidades De Decir Cómo Qué va a Pasar En El Futuro Cómo Va a Contrarrestar Por Lo Menos En Mundo Occidental Esta Piratería De Los Negocios Hay Mecanismos Para Poder Hacerlo Seguramente Cuales Serían Estos Mecanismos El Secreto Bancario Ha Dejado De Ser Un Mecanismo Inviolable Las Legislaciones De Por Ejemplo La Unión Europea O El Grupo Que Agrupan La Actividad De Los Estados De Los Países Está Tiene La Capacidad De Estar Por Encima De Legislaciones Locales Con Con Cual Por Ejemplo Una Disposición Emitida En El Seno De La Unión Europea Es Irrecusable Para Cualquiera De Los Componentes De Ese Conjunto De Naciones Que Legalmente Están Obligados A Mundo Bajo Este Principio El Secreto Bancario Ha Perdido Vigencia Razón Por La Cual Suiza Dejó De Ser Gran Referente De La Evasión Fiscal Pero Cómo Obrar Con Respecto A Estos A Estas Islas Sancionarlas Cómo Identificarlas Que Es Un Paraíso Fiscal Es Muy Sencillo Es Mediante El Procedimiento Que Se Hace En Cualquier Estado De Unión Europea O Occidental Es Pedirle Transparencia En Su Actividad Y Ventilar Los Datos De Sus Inversores Aquel Que Se Hire Hacerlo Tratando De Ampararse En El Secreto Bancario Entonces Podría Ser Tratado Como Territorio Inamistoso En El Ámbito De La Finanza Y Por Lo Por Tanto Pasible De Sanciones Por Supuesto Si Esto No Se Hace Es Porque Probablemente A Muchos De Los Grandes Estados No Les Interesa Porque Esos Para Esos Rical De Alguna Manera Son Su Arma Económica Y Su Rehabilita Para Los Negocios Sucios Si Alguno Piensa Que Habíamos Mencionado Inglaterra Como Origen De Estos Males O Por Lo Menos Ser Un Fundamento Importante De Toda Esta Red No Vamos A No Vamos A Mirar A Haber Sostenido Tal Cosa Por Hoy Hemos Dado Un Panorama Tal Superficial Muy Somero De Todo Esto Pero Para Entrar En Detalle Necesitaríamos Una Mayor Extensión En Otros Posibles Episodios Por Hoy Muchas Gracias 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 Hector Accidentes de carro Peralta Law Group Abogado y consultor en leyes Un amigo leal de los latinos 702 758 8700 Y Está En 2630 Sur Jones Boulevard Las Vegas Nevada 89 146 Espíritu De México Joyería De Plata De Alta Calidad Hecha Por Artesanos De Taxco México Laura Fermán 702 238 4374 Y Espíritu De México Se En Local 317 Del Boulevard Mall Sobre la Maryland Parkway Irving Parra 702 355 0101 Sin City Computer 11 Años Atendiendo a la Comunidad Latina Arreglando Computadoras Y Lato Saludamos a Marta Cornejo Que se animó a Decirnos que nos Está viendo Y así Nos despedimos Hasta el Próximo Martes A las 5 De la Tarde En este Subprograma Que se llama With The People Y De Conducción Hector Roca Por esta Subradio Por internet Magic Latinos Vegas Punto Or La Otra Cara De Sin City Desde Las Vegas Nevada Para El Mundo